Toda la gente bonita de Actopan, toda la gente bonita de Hidalgo, escúchalo sabroso, se llama, se titula, El Mambo, El Mambo Pachuca. ¿Quién más? Corazón. Algo de lo nuevo. Echale sabor, más sabor. Este tema es algo del Grupo Corazón, la gente bonita de Centuala, El Mambo de los Gopos. Corazón. Vamos a bailar sabroso. ¿Cómo dices? Más sabor. Echale sabor. Trapatónis TV Aquí se estrena, aquí se hace, El Mambo Pachuca, escúchalo, sabroso, la llegó Trapatónis TV, ese juguete, como dice, sabroso, hasta lograr. Y el Mambo Pachuca. La banda del Foxa. Todas las cancitas por Evel. El Cipollo. Vale el Chaneque. Todos los lobos. Un casal de dedo. Paralelane. El Sabroso. El Conchito. La gente de Torracusla. La Pachuca. La Pachuca y sus barros. ¿Cómo dicen? Todos bailando están. El Tarzán. Activos Plus. La gente de Quexalapa. Y va para los pofos. Echale sabor. Póngase a bailar. Los pofos. Que a ti les traigo el Mambo, el Mambo, el Mambo Pachuca. Y aquí viene el cachito que me gusta. Corazón. ¿Cómo la toca Chuchito Mix? Sabroso. Edu. ¿Y cómo la toca quién? Para los pofos. Póngase a bailar. Que a ti les traigo el Mambo, el Mambo, el Mambo Pachuca. Sabroso. ¿Quién más? Corazao. Grupo Corazao. Te desenfuala. ¿Cómo la toca Chuchito Mix? Sabroso. ¿Cómo dice? César Juárez. El inalcanzable fantasma. De Hidalgo para ti. Para que la toque mi padrino. Sonido César Juárez. Sonido fantasma. De Hidalgo para ti. Y que me toque Mambo. Se llama el Mambo. Me toque ya. Mambo Pachuca. Que me toque Mambo, Mambo, Mambo Pachuca. Y que vean las luces. Para que la quiza Chucha. Progreso el Arenal. Para el Conchito. Corazón. Quieren Mambo Pachuca. Bajajajaj. Música. Sabor. Ya nos acompaña. Por organización los bocos. No aprecien el sol. Abazacún. De Teapulco y Yapán. Como la Bosa. Como dice, que bailen las luces Todos los tetlas y acá, también en Boniza Sabroso Allí en el Real del Monte, viven mambo pachuca De la pastora y de fe, de mi canal en el Juven De la presentación Huelen el pan con mi mambo pachuca Corazón Últimas vueltas, pero sabrosas Ya viene el sonido, Rey Azteca Ya viene Tierra Corazón Agoniza Ya se va Últimas vueltas, pero sabrosas Sabroso Es Chuchito Agoniza Ya se va el tema Mix Chuchito Ah, que bonito tema ¡Mamere!